Su intención no es la de dar continuidad al discurso científico de la economía política, sino destruirlo. De allí que el subtítulo de su obra principal sea Crítica de la Economía Política, con la que establece el tipo de ciencia de la que trata su obra, que además intenta conjuntar con la práctica revolucionaria. En este sentido, el discurso crítico de Marx es un esfuerzo por conjuntar ciencia, crítica y revolución para la necesaria transformación social. Bolívar Echeverría parte de una aseveración de Marx y Engels de la ideología alemana cuando afirman que las ideas dominantes de una época son las ideas de los dominadores, lo cual indica algo más que el hecho de que las clases dominantes dispongan de los medios masivos de comunicación y hagan uso de ellos para difundir su visión del mundo y volverla hegemónica, silenciando con ello al mismo tiempo las otras voces discordantes. Para Bolívar Echeverría, Marx y Engels se refieren a algo más que esta situación evidente. Se trata de algo más profundo y radical, se trata de una subcodificación que hace de la clase dominante del código lingüístico mismo y que puede ser entendida con lo que Marx años más tarde denominaba la subsunción real de la tecnología al modo capitalista de la riqueza. Entonces, conforme uno va leyendo la obra de Echeverría, él dice constantemente, eso es algo que yo me percataba en la lectura de sus textos sobre Walter Benjamin, él inicia afirmando algo, hay una cosa que decía un profesor que se llamaba José Luis Pardo, decía, a los autores no hay que creerles lo que dicen sobre su obra, sino hay que ver lo que hacen. Y Bolívar Echeverría constantemente dice, voy a comentar tal cosa, o voy a Omar, si Engels dijeron tal cosa, pero, y ahí es difícil discernir a veces qué es lo que él está comentando, el comentario se distingue porque va palabra por palabra, aclarando el significado, línea por línea, giro tras giro. Pero lo que está haciendo Bolívar es un poco lo que mencionaba al inicio, construyendo una crítica, contribuyendo a la construcción de un discurso crítico, porque lo que en verdad uno puede percibir es que hasta un cierto punto él está citando a Marx y Engels, y cuando introduce esto que mencionaba el doctor Hipólito, precisamente lo que él está haciendo es introducir toda esta lectura o esta perspectiva lingüística para la interpretación de un pasaje de la obra de Marx y Engels, y de esa manera contribuyendo a completar la obra, que desde el punto de vista, diríamos, exige esa completud. Entonces, esta proposición significa que el dominio de la clase dominante proviene, dice Bolívar Echeverría, de las cosas mismas, pues las cosas hablan en favor de la modalidad capitalista, desde la configuración del sistema de capacidades de producción hasta el sistema de consumo. Es decir, si se tiene en cuenta que los seres humanos, en tanto que seres lingüísticos, al producir y consumir objetos, producimos y consumimos símbolos, en ese sentido, Bolívar Echeverría profundiza en la frase de Marx y Engels, pues nos dice que el código lingüístico con el que hablamos, con el que construimos nuestras ideas, nuestros argumentos, no es algo libre, y que la lengua no es tampoco algo puro, desinteresado, un medio para exponer nuestras ideas, sino que la lengua misma está ya subcodificada, que tiene un dispositivo que la hace funcionar en un sentido apologético a las ideas de la clase dominante. Entonces, cuando uno lee una de estas últimas exposiciones de Bolívar Echeverría sobre lo que él denomina el discurso crítico de Marx, uno se puede encontrar con su particular lectura, que viene desde los años 70, hasta la publicación de su definición de discurso crítico en el libro que lleva el mismo nombre, el discurso crítico de Marx, y encuentra que hay una constante entonces en ese sentido, como es que Bolívar Echeverría está intentando articular las ideas de Marx, la teoría de la reproducción social, el ámbito de la teoría lingüística y la antropología estructuralista, no es algo que mencionó ya antes otro de los ponentes. Entonces, esta clase dominante, habla de las ideas de la clase dominante, esto es así porque de acuerdo con Marx existe una subordinación del proceso de vida de la sociedad, es decir, del proceso de producción, distribución y consumo de bienes al proceso de valorización del valor, al que Marx llama la subfunción real o técnica de la reproducción social al modo de producción capitalista. Por tanto, pensar que es posible, dice Echeverría, que los medios de producción produzcan de otra manera que no sea capitalista, resulta una ilusión, pues el modo de producción determina de tal manera al proceso de producción y consumo que afecta a su propia estructura técnica. Bueno, aquí no voy a abundar mucho más porque creo que los que me antecedieron entraron un tanto a esta cuestión. Lo único que me interesa subrayar entonces es dos cosas, ¿no? respecto a la actualidad del discurso crítico, nos dice Bolívar Echeverría, entonces el carácter crítico del discurso de Marx consiste en toda una estrategia dirigida a minar sistemáticamente el aparato ideológico de la sociedad moderna capitalista, una estrategia que, en la obra inconclusa de Marx, es posible observar en tres momentos argumentales, un momento descriptivo, un momento analítico y un momento destructivo. Un discurso que no busca, por tanto, mejorar o corregir el discurso de la economía política, sino destruir desde dentro sus categorías. En su conjunto, dice Echeverría, la crítica de la economía política de Marx pone de manifiesto que la contradicción de la sociedad moderna capitalista, que no puede realizarse sin traicionar el fundamento que la hace posible, es decir, la fuerza de trabajo, que en vez de potenciar el desarrollo de las fuerzas productivas, la reprime. Y al servirse de la naturaleza, la aniquila. Entonces, esta proposición que extrae Bolívar Echeverría me parece una proposición en donde se condensan en gran parte las ideas de Marx del capital. Bolívar Echeverría advierte que, si bien es cierto que todos los actos de la vida cotidiana, que son también actos lingüísticos, hacen eco del elogio incesante que cantan el mundo de las mercancías y sus imágenes a la modernidad, no hay que olvidar que la modernidad está constantemente en crisis y que los seres humanos se comportan disfuncionalmente en ella, ya sea en su comportamiento lúdico, festivo o estético, y esto es algo que yo creo que va a hablar Diana Fuentes, y que reflexiona Bolívar Echeverría en su libro de definición de la cultura, o como la clase trabajadora que vio Marx en su tiempo. Un comportamiento disfuncional que hoy en día aparece en todos los niveles de la vida social, y ya no únicamente en esa clase trabajadora, esa clase proletaria, que vio o que visualizó Marx en su tiempo. Entonces, algo que también me llama la atención de Bolívar Echeverría en su lectura de Marx, y de cierto marxismo, es de que él insiste mucho en el surgimiento de nuevas subjetidades, cuando por ejemplo el día de hoy hablaba Isaac García Venegas sobre precisamente estos procesos, diríamos, de mestizaje de las formas culturales en el siglo XVI y XVII en el México, o en la España en aquel entonces, lo que precisamente subraya Bolívar Echeverría es el papel de subjetidad de los restos de las civilizaciones antiguas que se ven obligados a migrar a las grandes ciudades. Y Bolívar Echeverría en ese sentido les devuelve ese papel de subjetidad, no son meramente receptores de la cultura de los nominadores, sino que en la medida en que la aceptan, lo hacen de alguna manera subvirtiéndola. Entonces, esa es una cosa que también me parece es interesante en la lectura de Echeverría. Ahora, la otra dimensión del discurso crítico, y esto es algo que también me interesa subrayar, el discurso crítico de Bolívar Echeverría dice es, por una parte, ciertamente, el que inaugura Karl Marx en su crítica de la manera capitalista, pero él habla de que el origen del discurso crítico está en la Grecia antigua. Entonces, voy a leer un poquito, dice, por otra parte, Bolívar Echeverría considera que el discurso crítico tiene su origen en Grecia, pues a diferencia de las grandes meditaciones de Oriente que implicaban la existencia de la figura de un sabio, como en China, por ejemplo, en cambio, en Grecia aparece una particular figura que se define a sí misma como el que no es sabio, sino como el que quiere saber, el que ama el saber, y este gesto, esta actitud, es lo que define a la filosofía. Es decir, la posibilidad de un discurso que se plantea a sí mismo su esencia en la ausencia de saber. Con esta actitud que surge en Grecia, por vez primera, se pone en cuestión el discurso mítico, a saber, el discurso con el que tradicionalmente las sociedades piensan, explican y justifican el lugar del ser humano dentro de lo no humano. Por tanto, el discurso filosófico surge cuando se cuestiona el código bajo el cual se piensa y se vive cotidianamente. Este discurso que surge en Grecia se prolongó de manera accidentada a lo largo de dos mil años de historia occidental y tuvo que realizar un tránsito a través de esa presencia del oriente en occidente que fue el discurso de la sabiduría cristiana. El discurso filosófico, entonces, tuvo que traducirse, que mezclarse e insertarse en la filosofía de la Edad Media que era en esa época, dice Echeverría, bueno, eso lo dice más bien Santo Tomás, la servidora de la teología. Es decir, el discurso filosófico para sobrevivir tuvo que vivir clandestinamente dentro de un discurso de sabiduría como era el de las Escrituras, en donde cumplía una función subordinada e incluso clandestina durante la época del medio europeo. Y no es sino hasta el siglo XVII cuando el discurso crítico reaparece en ciertos esbozos, por ejemplo, de la filosofía de Spinoza de Leibniz, pero sobre todo renace en el discurso de la llamada filosofía crítica alemana, es decir, en el idealismo alemán. Esa capacidad del discurso de pensar sobre sus propias posibilidades de ampliar nuestro saber como una tarea en sí misma, de alimentar nuestro deseo insaciable de querer, conocer, resurge particularmente con Immanuel Kant. De ahí las pretensiones de índole, dice Echeverría, sumamente sospechosas de Heidegger cuando afirmaba que sólo era posible filosofar en griego o en alemán. Para Heidegger, la traducción de la problemática griega a la problemática latina implicó una tradición fundamental y todo lo que se haga en las lenguas latinas en términos filosóficos estaría marcado por esa tradición. Esta exageración de Heidegger, dice Echeverría, tiene sin embargo algo de verdad pues la situación histórica y el lugar en el que se hablan lenguas romances es un espacio en el que el saber judio-cristiano tiene una importancia tan grande que excluye la posibilidad de un discurso filosófico tal y como sea conformado en la historia occidental. Sin embargo, esto no implica que esas lenguas y su cultura sean de orden menor pues es posible que el carácter crítico del discurso esté siendo realizado en un universo de significación por completo diferente a aquel que se cumple en el discurso filosófico que surge con Kant y el idealismo alemán impregnado como es conocido por todos por el espíritu de las ciencias de la naturaleza. Cuando uno lee este pasaje no es una entrevista que le hace a Bolivia Echeverría en 1989 para una revista que se llama Palabra Suelta de Ecuador uno puede dejar de pensar en la impronta que dejan en él pensadores como Benjamin y la teoría crítica de hecho precisamente en uno de sus ensayos que ya cité en el texto de la tarea del productor pero también en otro texto de Benjamin que se llama para un programa para un programa de una filosofía futura o una filosofía venida era precisamente lo que señala Walter Benjamin es como el concepto de crítica y el concepto de filosofía y de metafísica queda impregnado por así decirlo de un concepto de experiencia limitado por las ciencias de la naturaleza entonces en ese sentido me parece la idea de Echeverría resulta muy atractiva porque lo que él está afirmando en el fondo es que estos otros universos de significación en donde es posible que también se realice digamos el discurso crítico no tienen que ver únicamente con este discurso de las ciencias sino él habla también de un discurso por ejemplo novelesco literario poético e incluso teológico además el discurso filosófico tal y como fue inaugurado por Kant es un discurso que ha perdido dice actualidad puesto que se conformó a partir de la impronta que dejó en él el discurso de las ciencias de la naturaleza cuya rigurosidad y precisión era el que mejor se prestaba en esa época para el trabajo crítico de la filosofía y sólo quedan de él representaciones en la actualidad institucionales y académicas pero ese discurso académico institucional ha sido dice Echeverría superado pero lo ha sido por un discurso en el que lo esencial del discurso filosófico su carácter autocrítico respecto al código se ha mantenido ha sobrevivido se ha metamorfoseado en otras formas distintas a esa forma tradicional el discurso filosófico de nuestros días sobrevive e incluso se fortalece en las nuevas formas de aproximarse a la crítica de lo real en nuestro presente cuya forma se expresa por ejemplo en el discurso ensayístico el discurso poético o en el discurso novelesco entonces esta sería una segunda me parece dimensión del discurso crítico Bolívar Echeverría estaría afirmando y que estaría de alguna manera decía renovando el carácter crítico del discurso que se origina desde el punto de vista de Bolívar Echeverría en Grecia esto les causaría algo de quizás como decirlo sospecha a la gente que cultiva en la actualidad este discurso llamado descolonial o postcolonial que insiste mucho en esta idea de que el discurso filosófico la filosofía no nace en Grecia sino que ya es posible encontrar sus antecedentes antes de Grecia o en otras culturas a mí me parece muy oportuna la lectura de Echeverría porque lo que él dice es no está negando que existen otro tipo de sabidurías antes o de manera contemporánea a la filosofía griega sino lo que está diciendo este gesto esta actitud de un discurso que determina su esencia la ausencia de saber es lo que caracteriza al discurso filosófico y de ahí la idea de que sea el discurso crítico fundamental como voy de tiempo unos 5 minutos ok entonces voy cerrando a mí me hubiese gustado comentar también otro texto que también es muy interesante en el la entrevista esta se la hace en 1989 Bolívar Echeverría pero en el 2001 él presenta un texto comenta un texto un libro que es compilado por un amigo suyo de origen boliviano que ahora es profesor de Nizar Humboldt de Berlín se llama Lundiever y él estuvo aquí ocupando una cátedra en México sobre la cátedra Humboldt y compiló una serie de ensayos sobre las relaciones germano-mexicanas y él se llama el texto desde el aporte de los hermanos Humboldt hasta el presente y en este texto escriben tres autores sobre la influencia de la filosofía alemana en México y uno de estos ensayos que escribe Gustavo Leiva y Carlos Pérez es una panorámica muy rica muy informada sobre esta influencia de la filosofía alemana en México sin embargo inicia con una especie de consideración crítica en torno a lo que ellos denominan el gesto colonial y sus dos vicios el gesto colonial se caracteriza porque por una parte está en búsqueda constantemente de novedades que generalmente vienen de las casas centrales del pensamiento y por otra parte el afán sucursalero es decir se conoce una corriente un autor una teoría de estas casas centrales del pensamiento y se repite de manera totalmente crítica en contextos completamente distintos a los que se generó entonces Bolivia Echeverría comenta este texto y responde de manera muy aguda a este tema y lo vincula con una preocupación de los años 50 que formula el pensador peruano que se llama Augusto Salazar Bondi sobre la posibilidad de escribir una filosofía latinoamericana él dice bueno este tema que parece completamente extemporáneo sin embargo resurge constantemente a lo largo de la historia de la filosofía en América Latina y él toma una posición crítica respecto a esta tesis de Carlos Pereira y Gustavo Leiva y pregunta si este gesto colonial se debe a una especie como de uso y costumbre que puede ser abandonado poco a poco por los intelectuales y los filósofos latinoamericanos o si se debe más bien a una situación histórica cultural y entonces ahí él introduce toda una dimensión crítica de la historia misma de las ideas filosóficas y nos recuerda que no hay que olvidar que la filosofía moderna se conforma a partir de la impronta que deja en él la reforma protestante en donde el impacto de las ciencias de la naturaleza tiene una importancia fundamental para la reformulación o más bien el desplazamiento del discurso etiológico por un discurso propiamente científico y que se da principalmente en las sociedades donde la reforma protestante tiene este impacto como son Alemania Francia e Inglaterra entonces de manera digamos un tanto provocador a Bolívar Echeverría dice bueno en ese sentido resulta una impresa imposible que podamos hacer una filosofía moderna porque las circunstancias históricas en las que surge la filosofía moderna son completamente distintas a las que podrían generarse en los países como los latinoamericanos o incluso de la península entonces y es ahí en donde él piensa dice bueno pero si hablamos de modernidades alternativas en el ámbito social y cultural si indicamos que hay diversas digamos formas de asumir la contradicción a la modernidad capitalista la modernidad realmente existente tendríamos que también pensar en que hay formas alternativas de cultivar el discurso crítico desde otras sociedades desde otras culturas y esas formas alternativas dicen hacen uso de lo que él denomina la estrategia barroca en la construcción de un discurso crítico que están más apegados dice ciertamente a la literatura la poesía incluso la teología dice pero que precisamente tienen esa particularidad de ser un cuestionamiento del código bajo el cual se rige la sociedad moderna capitalista quizás para finalizar me pareció muy interesante también lo que comentaba Juan Villoro respecto a que él había sido él se reconocía como alumno de Bolívar Echeverría y Juan Villoro es quizás uno de los cronistas novelistas más importantes de la actualidad de nuestro país y también es un crítico muy agudo de nuestra sociedad y nuestra cultura en ese sentido me parece que es posible reconocer como el discurso crítico también está siendo cultivado en otras áreas que no están necesariamente vinculadas de manera directa a la crítica de la economía política aunque ya en esto estoy de acuerdo con los ponentes que me antecedieron en el caso de Bolívar Echeverría la crítica de la economía política de Marx es fundamental es central y quitar esto como lo intentan hacer y eso ya lo mencionó Isaac García Benegas los lectores de la academia norteamericana respecto a la obra de Bolívar Echeverría pues es yo creo que empobrecer el discurso de Bolívar Echeverría que precisamente una de sus riquezas es esta lectura de Marx pero también esta apertura hacia otros ámbitos o otras dimensiones del discurso crítico entonces con eso finalizo gracias aplausos 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 gracias gracias